¡Suscríbete al canal! 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 Bien, primer Strong Bastante rápido, bastante rápido Segundo Strong ¿Veis? ¿Veis ahí el segundo Strong? Es una especie de Vortex Limpia muy bien Tercer Strong Un área, lo típico El primer Strong es un Vortex que luego los tira hacia adelante No los explota Wai Zangetsu tiene un Vortex Bueno, siempre lo comparo con Wai Zangetsu ¿Veis? Lo junta y los tira hacia adelante Es diferente al de Wai Zangetsu Wai Zangetsu los junta y los tira Y los explota Pero en este no, este los junta y los lanza hacia adelante Es muy interesante a la hora de limpiar oleadas O incluso a la hora de hacer Guild Quest Hacerlas más rápido Hostia, no he hecho el especial Dejadme un momentito, voy a entrar, hago el especial Y me vuelvo a salir Bueno, de paso os vuelvo a enseñar el segundo Strong Porque está muy bien El Splashar Sosillo Bien, segundo Strong ¿Veis? Los junta Mola porque hace ahí una Genkidama y luego la parte por la mitad Y limpia, limpia muy bien Ha limpia muy bien Hace una Genkidama y luego la parte Último personaje del banner Kensei Me he pasado Kensei, personaje de atributo technique En este caso tiene el mismo Las mismas atributos que Shinji Versión de los Teichens Hollow Capitan 1057 de Stamina 767 de ataque Un personaje orientado principalmente a ataque Killer Soul Reaper 20% de daño contra este atributo No hace nada, la verdad Comparado con los otros que hacen Parálisis Freeze Más Parálisis En este caso No hace nada De Link tiene Damast Taken De un 20% Aquí ya la gente se volvió loca Hostia, Link para Yamamoto 767 de ataque Sí, pero también funciona muy bien este personaje 20% de daño 20% de De Damast Taken Tiene ese incremento en 6 estrellas De un 16 a un 20 Y en cuanto a sus kills Tenemos Long Reacts Que aumenta el rango de los daques normales Bruiser de un 50% Que aumenta el daño De los daques normales Y ya está Porque el resto es Parálisis Immunity Que le hace inmune a la parálisis Bien, vamos a ir con Este Kensei Leí un comentario Tiene mucho rango para Utilizar un cuchillo Pero se supone que manipula el aire Entonces De hecho podría tener Incluso más rango que esto Manipula el aire Esas historias Entonces Bueno, corta el aire Lo manipula o lo corta Algo así Bueno Estáis viendo el poder, ¿no? Aquí se ve más el killer Limpia muy rápido 50% de bruiser Para un personaje Que ya de por sí Es de Normal Attack Damast Que está brutal 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 Vamos a romper Parece que no pegue Pero es porque Al no estar bien equipado El hecho de que no tenga Normal Attack Vamos y cosas así Le hace bastante Bastante meh Pero bueno Pega muy rápido Pega muy fuerte 767 de ataque Es un ataque muy bestia Y bueno Vamos a ver Sus Strong Primer Strong Ya os digo Los Strong No son para Utilizarlo Segundo Strong Para utilizarlos Para Para utilizarlos de Normal No es para una Build Y tercer Strong Que ya os digo Que este personaje Si se utiliza Se utiliza con No con Attack Damast O incluso Se puede utilizar en el PvP La que pasa es que tiene The Killer Soul Reaver Si hubiese Killer Capitán O algo así Esto es Ahí está Kensei De hecho tiene un 30% De Devastation No es un No es un 40% Como otros personajes Así que tampoco va a pegar Con el especial Bien Opiniones del banner Lo he dicho al principio Si queréis tirar Podéis tirar Son 3 personajes Que son muy buenos 3 personajes Que no son exclusivos ¿Vale? Podéis Podéis veniros aquí A los tickets Estos de Brave Souls Tirar un multi De los Brave Souls Y que os salga Alguno de estos 3 Porque ya están metidos En la pool Son personajes premium No son personajes exclusivos Como Halibel De los Halloween Live No son como los Soul Society ¿Veis? Están los 3 personajes Aquí Son los 3 nuevos Y ya están en los premium Si tiráis en los premium También os puede salir ¿Qué quiere decir esto? Que puede salir En cualquier banner No es como los de Halloween Que hasta el año que viene No los volvéis a ver No Aquí os pueden salir En cualquier otro banner Dicho esto Voy a tirar un multi Voy a tirar un multi Porque a mi me apetece Sacar al Lucero Entonces voy a tirar un multi Voy a romper la promesa De caballeros Que bueno Un multi no hace daño a nadie Y voy a hacer un ritual Entonces me voy a traer Esto por aquí Venga Solo quiero Un personaje Vale Tenemos suerte Tenemos suerte Voy a girar a Jusiro Voy a girar a Jusiro Y que sea lo que Dios quiera En un multi De un banner 3% No Hostia Espera Así Vale Está bien Pero no es lo que quería Oh Mira que lo sabía Mira que lo sabía Dije De los dos que me gustan A que me sale el que no me gusta Pensaba que no No eran 5 estrellas Pensaba que eran 4 estrellas Me he emocionado Me he desemocionado Luego me he vuelto a emocionar No quería Sajin No es que no No es que no sea bueno Vale Pero es que no lo quería Pero bueno Un multi Un personaje 5 estrellas Vale Bien Lo acepto Lo tomo No voy a tirar más Me ha salido Sajin No quería Sajin Pero bueno No va a salir otro personaje 5 estrellas Porque es un 3% Me deprime este juego Pero caray Saga un personaje nuevo Si pero no me gusta No me gusta el Sajin No me gusta El Splasar es muy soso Solo por el Splasar ya No me convence No me convences Sajin No me convences Pero bueno Me va a odiar la gente La gente me va a odiar Hasta aquí el video Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Adiós